Nosotros vamos a respetar, como no puede ser de otra manera, cualquier resolución de los tribunales o de las administraciones. De la misma manera que la vamos a recurrir. Y por lo tanto, que tengan claro nuestros amigos, que estén tranquilos, que esta propuesta política en el 23 va a ser determinante en el ámbito local, insular y canario.